Hoy huevos fritos con patatas y picadillo deliciosos. Freímos en abundante aceite de oliva virgen extra, unos ajos en camisa, las patatas, le damos un toque con romero, lo pasamos a papel absorbente para que escurra el aceite, lo cambiamos de plato, retiramos la mitad del aceite y freímos unos huevos. A mí me gustan con puntilla. Los colocamos encima de las patatas, retiramos todo el aceite, cocinamos el picadillo al gusto, lo colocamos por encima, le damos un poquito de amor con pimienta, ojo a la sal que si no va a quedar muy salado y ya estaría listo.